Buen día a todos y todas los que hoy nos están escuchando a través de Onda UNED. Un placer estar en Café Espiga el día de hoy, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades con apoyo de Onda UNED y en este caso con la Cátedra de Trabajo Social. Mi nombre es Gabriela Villalobos Torres, soy la encargada de la cátedra y realmente es un placer estar aquí con ustedes. Hoy tenemos el gran honor y el gran privilegio de contar con una persona amiga de corazón ante todo, pero una gran experta en el tema de trata de personas. Una persona que ha liderado este espacio durante muchos años a través de la investigación, a través de la docencia, una académica de corazón y de vocación. Ella es doña María Antonia Chávez Gutiérrez, mexicana, licenciada en psicología con una maestría en psicología educativa y un doctorado en educación superior por la Universidad de Guadalajara. Profesora investigadora titular en el Departamento de Desarrollo Social en la División de Estudios Políticos y Sociales en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad de Guadalajara, México. Como tal, es un currículum impresionante, pero más impresionante es la historia de vida, la historia de investigaciones, la historia académica que tiene. Y actualmente, Toni, como de cariño le decimos, es la presidenta del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas, lo cual hace que tenga una amplia conocimiento sobre la situación de trata y tráfico que en nuestra región latinoamericana se vive. Bienvenida, Toni. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a la revista Espiga por el espacio. Y bueno, es un placer estar aquí. Realmente me es muy familiar la UNED y me siento muy cómoda en estar con ustedes de nuevo. Bueno, muchas gracias. El marco de esta entrevista la tenemos por la publicación que hizo la revista Espiga en el año 17, número 35, de junio del 2018. En este espacio se nos dio la oportunidad de escribir sobre la situación de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en nuestra región latinoamericana. A partir de ahí es donde el tema ha tenido una mayor presencia dentro de la universidad, dentro de nuestra Escuela de Ciencias Sociales, y ha sido también el marco para la realización del sexto foro nacional de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que inicia el próximo miércoles y jueves. Ahí tendremos la oportunidad de escuchar una disertación de Toni, a lo cual desde ahora les invitamos a que se conecten en el Facebook de ONDA UNED para que vean el desarrollo de estas dos actividades ambos días. Toni, ¿cómo se percibe la situación de la trata de personas en México o a nivel de la región? Empecemos a nivel de la región. ¿Cómo la visualizas? Creo que, por desgracia, pues es una situación bastante grave que se ha ido agudizando en los últimos años, justamente por las complejidades sociales y económicas y políticas en las que se percibe el territorio latinoamericano a la par del territorio mundial y que desafortunadamente las mayores condiciones de vulnerabilidad que se viven, no solamente la generación de los jóvenes en edad productiva, sino en todas las edades, que hacen una mayor situación de riesgo y de vulnerabilidad para que sean captadas por estas redes que propician la trata de personas en las diferentes modalidades. Hablamos de que la trata de personas es un negocio millonario, hablamos de que es el tercer negocio más lucrativo a nivel de crimen organizado, ¿verdad? Después del narcotráfico. ¿Y estas redes combinan el narcotráfico junto con la trata, junto con el tráfico o hablamos de delitos que son totalmente disímiles unos con otros? Bien, definitivamente están relacionados. Creo que en estos escenarios donde se reproduce la trata y que bueno, que nuestro territorio latinoamericano es como el espacio mucho más fértil para la reproducción, pues tiene que ver justamente con espacios donde se propicia la trata de personas de manera normalizada, que tiene que ver con esas culturas que hemos tenido de normalización de la esclavitud a lo largo de la historia y que ahora viene agudizándose por las pocas oportunidades que tienen las personas de insertarse en espacios productivos, en trabajos dignos y que ahora tienen que competir por el trabajo en condiciones cada vez más inhumanas y que esto viene a dar lugar también con otras problemáticas de tipo social como son los desplazamientos forzados, las migraciones ahora ya en masa y que de alguna forma las personas están buscando su supervivencia aún exponiendo los riesgos de vida en condiciones muy muy extremas, ¿no? Y creo que se han ahora entonces agudizado las diferentes formas de explotación y de trata de personas que tiene que ver con el sometimiento en muchas de las ocasiones no forzado sino incluso hasta de manera voluntaria simplemente por buscar la supervivencia y esto quiere decir entonces que estamos ante un modelo de desarrollo que está generando y agudizando todo un segmento de la población que lo extingue de las posibilidades reales de seguridad social y de desarrollo en sus propias localidades que ahora se están desplazando a otros espacios que consideran con mejores oportunidades para la supervivencia y esto ha convertido entonces una complejidad que tiene que ver con situaciones políticas, situaciones económicas, situaciones sociales y culturales muy entremezcladas que propician la reproducción y proliferación cada vez más amplia de las diversas modalidades de la trata y el tráfico de personas. Ahí es donde hablamos entonces de la migración forzosa de personas que vienen de otros continentes inclusive llegan a nuestra América entrando por Brasil, entrando por Ecuador, entrando por otras líneas y de ahí empieza la migración hasta llegar al norte porque no podemos negar que muchos de ellos vienen con el gran sueño americano, ¿verdad? Y entonces eso ha hecho que se expongan a los tratantes con la esperanza de que estos les ayuden a llegar a su país destino en una aparente forma segura, lo cual no es cierto porque estamos exponiéndose también o están exponiéndose a una situación de trata en algunos casos. Claro, de pronto entonces ahora la migración en vías de la supervivencia, como es este tipo de migración de la que tú señalas, de pronto se convierte ahora en un grave problema político, incluso de relaciones entre países, de relaciones políticas entre países, ¿no? De qué es lo que tú estás haciendo para dejar llegar a estas personas migrantes o qué tienes que hacer como para evitar que lleguen hasta la frontera con Estados Unidos. Esto por hablar de América Latina, pero también no tenemos que dejar de ver que no solamente nosotros recibimos personas en condiciones de migración, sino que nosotros también propiciamos que la gente se salga de nuestros territorios y se vaya a otros países, de tal forma que se empiezan a formar redes internacionales de tráfico de personas y que constituye pues la migración ilegal uno de los mayores riesgos en los cuales las personas se someten, porque bueno, una cosa es lo que se les promete desde sus lugares de origen y otras cosas son las que ellos tienen que enfrentar cuando llegan a los territorios en condición de migrante ilegal. Exactamente. A nivel de un país como nosotros, Costa Rica, en este momento podemos hablar que el país tiene 245 víctimas de trata de personas acreditadas. Nuestro sistema es a través de la Coalición Nacional de Trata y Tráfico, que es el ente que tiene a su vez a un equipo de trabajo, que es el equipo de respuesta inmediata, que es el que acredita a las víctimas de trata. Comparando este número de 245 personas, ¿cuántas víctimas de trata tiene un país como México, que como acabas de decir, no solo en nuestra América como tal somos países receptores, sino que también somos exportadores, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Cuánta población de víctimas tiene un país como México? Sí, yo creo que, mira, hablar del número es realmente hablar de una respuesta aventurada, que nos sirva como indicador para visibilizar este tipo de problemas. Por principio, porque el número es una visión muy reservada. Incluso hay una sugerencia por ahí de quienes manejan este tipo de indicadores, que cuando nosotros hablamos de un caso identificado, tenemos que estar pensando en 20 casos más que están invisibilizados. Entonces, hablar de un número tiene que ver más con los esfuerzos que ha hecho un determinado país bajo ciertos compromisos como para visibilizar los casos, pero no es un observable real de lo que está pasando en el país. Y que, por supuesto, si lo comparamos con México, que es casi casi el trayecto final donde confluyen todos los migrantes de diferentes países, no solamente del sur y de Centroamérica, sino incluso de Europa, que llegan hacia México para subir a Estados Unidos o a Canadá, entonces, obviamente, el problema se multiplica. Simplemente las cifras que se han dado en este 2009 de el número de miles de migrantes que han transitado por nuestro país y de los que han sido regresados y que están en la frontera, es escalofriante. O sea, cifras van, cifras vienen, pero en realidad esas cifras, aún así, hablan de miles y miles de personas que están en condición migratoria y que están siendo un foco fácil para ser convertidos en cualquier modalidad de tráfico de personas. Y hablamos de personas indistintamente de la edad, ¿verdad? Hablamos de mujeres, hablamos de hombres, hablamos de niñas, de niños, de adolescentes, porque la trata no distingue, no distingue género, no distingue edad, distingue vulnerabilidades, sí, pero en realidad cualquier persona puede ser víctima de una red de tratantes. Claro, y si nosotros quisiéramos ver la migración como uno de los factores más altos de riesgo de caer en posibilidad de trata o en este tipo de redes delictivas, obviamente, ahora que el fenómeno se ha agudizado en Centroamérica y México, pues tiene que ver con el aumento de niños y mujeres en estos trayectos migratorios, porque incluso tradicionalmente la migración había sido como un rostro más masculino, luego viene ya la mujer también a adherirse a estas rutas migratorias y ahora ya la composición es de familias. Incluso en el caso de México se tienen muchísimos niños identificados como personas que viajan solos, sin el acompañamiento de los padres, y que ahora incluso se está dando la renta de niños para algunas otras parejas que los toman como si fueran hijos suyos para facilitar la solicitud de sus visas humanitarias. Bueno, cada vez el complejo se va complejizando más la situación, ¿verdad? Se va agudizando y se van creando estas estrategias, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Para poder tener una situación política migratoria adecuada o idónea. Pero, como dices tú, ¿qué pasa con los otros niños que viajan solos? ¿Qué pasa con las mujeres que en el camino se van quedando también? O los niños y las niñas que en el camino se van quedando. ¿Dónde cuántas desapariciones tenemos, verdad? Hablamos de las desapariciones forzadas en nuestra América, ¿verdad? Y que creo que México también tiene un componente bastante fuerte de este fenómeno específico. Claro, creo que nunca antes en la historia México había tenido una cifra tan escalofriante de desapariciones. Se habla de alrededor de 40.000, cientos y tantas personas desaparecidas. Y que, obviamente, dentro de este componente podrían estar todos los migrantes que no se tienen ningún tipo de registro y, por lo tanto, ni siquiera entran en ese tipo de cifra. Incluso muchos casos que ni siquiera son denunciados por las amenazas que se tienen con estas personas que han desaparecido. Nunca en la historia habíamos tenido las fosas clandestinas a lo largo del territorio. Y, bueno, el encuentro de Osamentas, que aún no han sido ni siquiera identificadas, pues de manera sorprendente. O sea, es un fenómeno que tiene que ver, entonces, un modelo económico que ha llegado a un estado tan extremo en el término de simplemente la búsqueda del poder económico y no del bienestar social, de tal manera que ahora, con estas migraciones masivas, van generando simplemente el transitar la problemática de estos sujetos en términos de esa búsqueda del bienestar de un país a otro. Y es un poco como quien se queda con la papa caliente de esa problemática que, si bien es origen de muchos países, sin embargo, se van quedando en ese camino. Y de pronto a México le ha tocado, ahora sí, que jugar la papa caliente con la frontera de Estados Unidos, donde ha sido presionado y obligado a convertirse incluso en una política migratoria que nunca antes históricamente se había tenido, pero que ahora se ve obligado bajo la amenaza de toda una política económica en contra. Sí, no, indudablemente la situación política entre Estados Unidos y México, el famoso muro y otras, ¿verdad?, que hace que las personas también arriesguen su vida de la forma que puedan, como puedan, y que está haciendo que la vida humana deje de percibirse como algo tan importante, ¿verdad?, sino como pasé bien y si no tan bien, ¿verdad?, entonces esta parte de naturalización de la violencia que nos está llevando a concebir a las personas, ya no como seres valiosos, sino como un objeto únicamente de un bien futuro en el caso de la trata de personas, ¿verdad? Claro, claro, que tiene que ver con esa desesperanza aprendida socialmente, ¿no?, de, bueno, yo me voy a buscar una nueva oportunidad y si no la encuentro y si quedo en el camino, pues bien que quedo en el camino. Y esto nos lleva incluso a reflexionar, entonces, que estamos creando poblaciones o grupos poblacionales en extinción, porque, bueno, el camino del migrante bajo ese tipo de vicisitudes que enfrenta, pues lo más seguro que tiene de alcanzar es incluso la muerte y la desaparición. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con ese tipo de desesperanza y qué están haciendo los gobiernos para manejar, entonces, la preocupación y la ocupación en este grupo de actores cuando finalmente lo que podrían estar gestionando y administrando es la muerte? Y entonces eso nos lleva a voltear a ver todo un rostro de la necropolítica que en lugar de nosotros visibilizar de veras la organización política para garantizar la vida de las personas y entonces ahora simplemente estamos cuantificando las muertes, las desapariciones, y que eso es sumamente doloroso cuando le encuentras un sentido conceptual. Es lo que nuestro amigo José Manuel Grima nos ha expresado de esta necropolítica y de los procesos de extinción que nuestros gobiernos latinoamericanos nos están empujando y nos están llevando hacia eso, ¿verdad? Claro, y que tiene que ver con ciertos grupos poblacionales como en exterminio y que entonces estamos volviendo como a esos principios que tanto nos afectaron en la historia de la humanidad, donde simplemente, en este caso por ser migrante, no tienes un trato igualitario y da lo mismo que vivas o mueras, ¿no? Y si mueres, pues mejor porque no es un problema político que resolver y esto es sumamente doloroso, sobre todo cuando uno trata de ver este tipo de problemáticas con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque generacional, con un enfoque verdaderamente centrado en una ética de la supervivencia humana y que esto es lo que hace el Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, justamente trabajar en conjunto universidades con organizaciones civiles donde afortunadamente Gabriela ha hecho un trabajo con un gran liderazgo el haber conseguido una publicación temática, exprofesa, pues nos permite expresar ahí en esa publicación lo que estas universidades hemos estado trabajando y cómo las organizaciones civiles nos nutren con la experiencia directa que tienen con este tipo de problemáticas ya en las comunidades. Creo que cuando hace ya 10 años que se conformó de manera formal el Observatorio con sus respectivos capítulos en 15 países, que desde sus orígenes Gabriela ha estado presente en este tipo de actividades como pionera y con un trabajo muy, muy arduo, pues nos ha llevado a tratar de incidir políticamente en el avance de cómo se van consolidando desde el acercamiento jurídico, desde la formación y la capacitación para entender los problemas de la trata y el tráfico de personas, desde dar la capacitación especializada a los grupos que están relacionados con la atención y la prevención de estas problemáticas y sobre todo la investigación certera que nos ha permitido conjugar ciertos diagnósticos locales para poder entender desde lo político, desde lo social, desde lo cultural, por qué la trata de personas se está convirtiendo en un problema más grave cada día. Exactamente. Aquí vamos a hacer una explicación. La revista Espiga sacó dos números de trata de personas, el número 34 y el número 35. Se escribieron alrededor de 12 artículos concernientes a la temática y llama la atención ver que de nuestra América, porque fueron personas académicos y académicas que escribieron de diversos países de América, en todos los países llegamos a la conclusión no sólo de la necesidad de seguir trabajando con un esfuerzo unido de un trabajo sistemático, sino también a ver que la trata de personas con fines de explotación sexual sigue siendo el tema más fuerte, sigue siendo la tipología de trata en la que más personas están involucradas, en la que más víctimas tenemos y lo cual nos hace ver la vulnerabilidad de los seres humanos y cómo nuestros cuerpos han sido utilizados como una herramienta para alcanzar un fin, sea el fin del tratante o sea el fin de la persona que es tratada para poder llegar a otro lugar. En fin, el cuerpo se sigue cosificando a la persona o a la mujer o a la niña como una herramienta, ¿verdad? Y la trata de personas, en este caso en nuestra América, es la tipología en la que más casos tenemos. Claro, o sea, de pronto la más visibilizada, la que nos cuesta menos trabajo reconocer es la sexual. Sin embargo, creo que la misma violencia sexual es una explotación laboral y no logramos asociarla a eso. Y si la asociáramos desde un principio como esa explotación laboral, como esa visión de violencia sexual que la equiparan a lo que algunos consideran un trabajo, que definitivamente nosotros desde la experiencia de la Observa la Trata no podemos asumir una violencia sexual como una condición de trabajo. Sin embargo, creo que lo que aún no nos atrevemos a visibilizar justamente es la explotación laboral como una forma de trata de personas. ¿Por qué? Porque entonces si la vemos hasta nosotras mismas salimos raspadas y estamos en condición de trata, ¿no? Porque cuando hablamos de la trata laboral como aquella que es injustificado lo que se percibe en función al esfuerzo y a la calidad del trabajo, pues entonces ahí salimos raspados todos porque ahora se han desdibujado todos los derechos laborales a lo largo y a lo ancho de toda nuestra Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que también ha sido un desacierto el solamente visibilizar la trata en términos de explotación sexual como la más grave, como la en mayor volumen, porque entonces no nos permite visibilizar las otras modalidades de la trata. O cuando vienen las otras modalidades de la trata nos asombramos de que las tengamos presentes, ¿verdad? Y no podemos obviar, como vos decías, la servidumbre, no podemos obviar tampoco como modalidades de trata o tipologías, por ejemplo, el matrimonio forzado, la adopción irregular, la captación de jóvenes para las redes delictivas, para que trabajan en las redes delictivas y la propia explotación laboral que creo que nosotros en América Latina que hemos tenido, por ejemplo, el trabajo en los jornaleros agrícolas con esta migración interna o incluso migración de país a país, donde no estamos acostumbrados a que los trabajadores agrícolas tengan los derechos suficientes, las condiciones laborales respectivas a su propio esfuerzo de trabajo, no tienen, no trabajan con garantías, pero como eso ha sido una costumbre, una cultura de, incluso de si llega el trabajador y a la esposa y a las hijas tomarlas en la servidumbre para el trabajo doméstico, mal pagado o a veces ni siquiera remunerado y son actividades que no hemos logrado visibilizarlas como diferentes formas de trata y entonces a partir de que una problemática social no sea visibilizada, no sea identificada, pues menos posibilidades tendremos de atenderla y erradicarla. Entonces aquí la prevención, el conocimiento de la trata, de cómo podemos identificarla desde una perspectiva jurídica, porque también ahí hay complejidades de cómo desde los jueces, de cómo desde todos los que componen el aparato legislativo puedan ubicar de manera correcta las modalidades de la trata, que esto tiene que ver con el escaso número de denuncias. Por eso cuando a mí me dicen es que si no hay denuncias entonces no tenemos el problema, pues no, lo único que habla es de la incapacidad siquiera para darnos cuenta que tenemos el problema. Sí, o de alguna manera inoperancia de la parte jurídica de cada una de nuestras naciones. Vamos a citar el caso Costa Rica, 245 víctimas acreditadas, pero solo tenemos ocho sentencias y de las cuales no están en firme todas todavía. Sí alabamos el proceso investigativo de los cuerpos policiales que tenemos en el país, pero no necesariamente después de que se hacen todas las desarticulaciones de las bandas, de tratantes, logran llegar a un juicio por trata de personas, sino que terminan en algunos casos siendo juzgados o sentenciados por otro tipo de delitos. Entonces ahí es donde hablamos de esta diferencia que tenemos entre la cantidad de víctimas y de casos versus la cantidad de sentencias, ¿verdad? ¿Qué está fallando en este proceso? Claro, yo creo que si bien es cierto en América Latina se ha podido avanzar en términos de justicia, en tener las leyes, por ejemplo, pero creo que la justicia administrativa ha podido avanzar en determinada forma, pero no la justicia penal, de tal manera que aunque tengamos muy claro como la delimitación del delito y cada una de las identificaciones de las modalidades, pero a la hora de ejercitarlas o de que lleguen las denuncias, de diez denuncias se caen ocho, por amenazas, por inconsistencias de los expedientes, o simplemente por apatía del sistema judicial de entrarle a este tipo de situaciones y sobre todo, y un problema que es gravísimo, que son las complicidades, las complicidades que se tienen desde dentro de los sistemas de justicia para no darle seguimiento a este tipo de denuncias. Y esa es parte de la labor del observatorio, estar vigilante precisamente de todos estos procesos, no solo la visualización a través de las vulnerabilidades que puedan tener las personas víctimas, sino también de estos procesos judiciales, de seguirle el pulso, de estar más pendientes, entre otras acciones que desde el observatorio se puedan hacer. A nivel de tu experiencia como presidenta del observatorio, en este proceso concretamente, ¿qué avances has visto y qué pendientes tenemos todavía que darle más trabajo para que podamos nivelar un poquito la situación en cada uno de nuestros países? Sí, claro. Bueno, a mí me tocó estar desde antes de la formación del observatorio. El observatorio fue parte de unos acuerdos de solución o de atención hacia este tipo de problemáticas, que éramos un grupo de investigadores académicos que estábamos trabajando la situación de la explotación en la que venían persidiéndose las personas de las distintas comunidades, y que de pronto entonces volteamos a ver a la trata de personas como una de las problemáticas involucradas. Entonces, después de eso, cuando en el 2010 se crea el observatorio, creo que nos ha permitido ir consolidando los esfuerzos. En aquel tiempo ni siquiera se tenían instrumentos jurídicos en los diferentes países con los que ahora ya se cuentan, la incidencia era mínima, la visibilidad de las problemáticas no existía, mucho menos la sensibilidad en grupos especializados que tenían que ver con el problema, y creo que esa parte la hemos avanzado. El hecho de tener ya seis congresos internacionales, en los cuales diferentes expertos de todos los países de América Latina nos hemos sentado a discutir qué es lo que está pasando en cada uno de ellos, y que se tienen las memorias correspondientes, publicaciones como esta que tiene la UNED, como otras que se han hecho en diferentes países, nos hablan ya de una trayectoria histórica en la discusión, en la reflexión, y en la generación de conocimiento al respecto, porque antes no existía. Entonces, creo que ese ha sido el mayor avance, además un posicionamiento en términos de la incidencia política, el encuentro que se tendrá el día de miércoles y jueves aquí en Costa Rica, habla de ello, y que ya es un sexto congreso nacional que ustedes tienen para discutir esta problemática, que nos habla entonces de que ya hay expertos preocupados y atendiendo cada una de las necesidades locales, claro, la problemática es tan compleja que seguramente no nos tocará ver en corto plazo la erradicación total, pero yo sí creo que tendremos que construir una conciencia ética donde el consumo de la trata de personas no debe de existir y que los tratantes o los que se benefician de esta explotación humana pues tendrán que estar en el lugar que corresponde pagando por estos delitos que se cometen, porque la trata de personas está relacionada con una infinidad de delitos que tampoco llegan a orientarse hacia esos delitos relacionados con la trata. Por ejemplo, un delito común como el secuestro, la desaparición de personas, si no se hace una búsqueda vía la posibilidad de trata de personas, o sea, esa persona va a ser imposible de ser localizada. En el caso de México, los desaparecidos se buscan en restos humanos, no hay búsquedas, no hay intenciones de búsquedas en vida. Entonces, mientras no busquemos las desapariciones relacionadas con la posibilidad de estar en condición de trata o de nosotros tener como muy claro que esas personas que se van, a dónde llegan, en qué concienciones se encuentran, si no existe un Estado que pueda garantizar las condiciones de seguridad en las que cada uno de sus ciudadanos se encuentra, entonces estamos perdiendo terreno contra la trata. El observatorio es una manera en la que le estamos dando voz a las personas, a las personas víctimas, a las personas potencialmente víctimas, porque estamos siendo vigilantes y poniendo en palabras lo que muchas personas no tienen voz para decir. Y es la manera de, la trata existe, gobiernos, hay que hacer algo al respecto. La vida humana tiene un gran valor y no es un valor comercial que se dé a través de la vida o la muerte, a través de un tratante o un proxeneta, es la vida de cualquier ser humano, la integridad, además de que es una violación a los derechos humanos. Claro, muchas veces escuchamos el discurso de que, bueno, trata y tráfico de personas tiene que ver con redes delictivas o delincuencia organizada, como comúnmente le llamamos, ¿no? Pero bueno, no olvidemos que la seguridad de los ciudadanos es una responsabilidad del Estado. Entonces, el Estado tendrá que dar cuentas qué hace, qué ha hecho, qué hace y qué tendrá que hacer para encaminar toda esta problemática tan compleja para garantizar la seguridad de las personas, en este caso las víctimas, las que están con grandes posibilidades de vivir situaciones de riesgo en trata y tráfico y entonces poder hablar en un futuro corto de cómo estamos trabajando para erradicar la trata y el tráfico de personas en el mundo. Una situación compleja, sí, pero una situación que también tiene solución porque depende de la posición que cada país asuma, del deseo que cada país tenga también de trabajar estas temáticas y el peso que cada gobierno le dé a cada uno de nuestros ciudadanos. O sea, la vida humana, como dices tú, es lo más importante y no podemos seguir permitiendo que la necropolítica o que se nos siga viendo como objetos, sino que los gobiernos tienen que propiciar los espacios para que seamos ciudadanos y ciudadanas en un país seguro, en un país que nos permita vivir con tranquilidad. Claro, entonces, ¿cuál sería un indicador básico para nosotros poder reconocer en qué condiciones está nuestro país frente a la trata y el tráfico de personas? Pues es identificar cuáles son las políticas públicas que se están desarrollando al respecto. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuáles están siendo sus resultados? ¿Cuál es el presupuesto que aplica a estas líneas estratégicas de acción? ¿Quiénes están integrados? Si hay un comité interinstitucional para darle seguimiento, ¿cuáles son las líneas transversales a lo largo de todas las acciones en las instituciones implicadas? Porque tenemos que tener claro que trabajar de frente a la trata y al tráfico de personas no solamente es tener la visión de la línea jurídica, sino tiene que ver la línea educativa, la línea de salud, incluso fundamental la situación del trabajo, ¿qué están haciendo las secretarías del trabajo? Y entonces es ir pensando si estas políticas son estructurales, si estas políticas tienen que ver con todos los lineamientos de generar oportunidades para el desarrollo del bienestar de las personas en sus localidades, que creo que uno de los aciertos finalmente de esta crisis migratoria que se ha tenido en México es poder pensar en un proyecto que sale desde México, que trasciende las fronteras y que se convierta en una estrategia regional para ubicar a Centroamérica como el punto de mayor riesgo de expulsión de migrantes y poder empezar a trabajar ahí algunas posibilidades de instancias productivas donde se les pueda dar respuesta a sus demandas de supervivencia, de condiciones de bienestar y de seguridad social desde sus propios espacios. Entonces, definitivamente pensar la trata tiene que ser con acciones muy concretas y que podamos establecer indicadores de plazo, o sea, que esperamos disminuir en un corto, en un mediano o en un largo plazo. Y esto implica un compromiso, claro, no solo de la figura del Estado, aunque sí es la más determinante, pero cómo entonces las diferentes organizaciones de la sociedad estamos apoyando este tipo de alineamientos. Y creo que es aquí donde entra el propio Observatorio Latinoamericano sobre Trato y Tráfico de Personas, donde tenemos un sinnúmero de organizaciones civiles a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica trabajando con programas preventivos, con algunos programas de atención, con algunos albergues para las víctimas. Y bueno, las instancias académicas que también hacen lo suyo, tratando de observar estas realidades, captar este tipo de información y generar nuevas alternativas de reflexión ante este fenómeno. Bueno, yo creo que parte de estos temas y algunos otros más los podremos estar teniendo en el Foro Nacional, en el Sexto Foro Nacional, el miércoles y el jueves, que realmente les invitamos a que nos acompañen a través de Onda UNED para que ustedes también puedan hacer sus participaciones, igual ustedes puedan hacer sus aportes y ante todo que como país nos informemos sobre la trata en nuestros países. Tenemos expertos internacionales que nos van a estar acompañando, de Argentina, de Nicaragua, de México, lo cual nos va a crear un bagaje teórico, conceptual de la realidad regional de nuestra América, porque ahí podremos ver la situación de trata desde el sur hasta el norte, lo cual como país nos hace tener esa fortaleza y como decía Tony hace un momento, poder ver que Centroamérica en este momento está siendo un punto de riesgo enorme y que hay que trabajar. La coalición regional tiene que tener una acción más presente, más participativa, porque desde aquí están surgiendo las caravanas en nuestra Centroamérica, donde van con miles de personas hacia su paso hacia Estados Unidos y con todas las situaciones complejas a las que se van a presentar en este trayecto. Entonces, realmente les esperamos en este momento para estos dos días. Tony, ¿algo más a nivel de conclusión que querás aportarnos? Bien, creo que, bueno, Costa Rica geográficamente se ha vuelto un punto estratégico justamente para comprender la relación que existe con este movimiento de migración, de trata y tráfico de personas hacia el sur, también de trata y tráfico de personas hacia el centro y norte. Y entonces creo que este liderazgo que puntualmente han estado desarrollando desde el capítulo Costa Rica, del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas, los hace ahora un espacio como muy comprometido, porque si bien es cierto, el problema en Costa Rica pudiera no estar tan grave como se está viviendo en Centroamérica, pero sí se convierte en un punto estratégico en el cual se pudiera estar observando de manera directa lo que está sucediendo y cómo ir potencializando estas nuevas formas de establecer alternativas locales con una perspectiva regional que puedan dar lugar a esta disminución del problema. Y bueno, yo felicito realmente por un lado a la revista Ixaya, perdón, a la revista Espiga, que ha tenido una comunicación también con nuestra revista Ixaya sobre la temática. A la UNED, particularmente a la UNED, por su interés, por su seguimiento, y bueno, a Gabriela, por su disposición. Bueno, ante todo, Toni, muchísimas gracias por estar con nosotros en Café Espiga, muchas gracias por darnos una realidad de la situación regional que tenemos sobre la trata, gracias por estar en Costa Rica, nos sentimos sumamente honrados con tu presencia, realmente es un verdadero honor tener a una persona con la calidad profesional y humana que tenés, y ante todo que puedas compartir estos conocimientos con nosotros. realmente para nosotros, para la Cátedra de Trabajo Social, para la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, es un placer poder realizar este primer programa de Café Espiga con una invitada de honor como la que tenemos hoy. En este momento, le damos el pase a Sebastián, quien nos concluirá el proceso de hoy. No, muchísimas gracias, queríamos aprovechar esta primera transmisión de Café Espiga, bueno, para agradecer a Giorgio y a Gaby por acompañarnos y traer estos temas con nosotros, y queríamos saludar también a las personas que nos mandaron comentarios a través del Facebook Live, tenemos a Sivo Abarca que estuvo en sintonía de la transmisión, también a Betty Aguilera, dice, enhorabuena, doctora Toni, adelante con su trabajo contra la trata de personas y también a Rosario Adriana Herrera, siempre es un gusto escucharte, querida doctora Toni, así que, pues, tenemos ahí la sintonía de muchas personas en la transmisión de Onda Uned y, por supuesto, estaremos miércoles y jueves en vivo desde la Universidad de Costa Rica con ya, pues, el Foro Nacional de Trata de Personas. Muchísimas gracias, Gaby, y, pues, para hacer ya el cierre de esta transmisión especial de Onda Uned. Muchas gracias, Sebastián, y les esperamos, muchas gracias por el tiempo que compartieron con nosotros, por el ratito de escucha y, ante todo, por sus comentarios que esperemos contribuyan cada vez más a que un país como Costa Rica pueda ir trabajando en esta mira de erradicación de un delito tan cruel como el de la trata y, ante todo, pues, que levantemos la voz entre cada una de las instituciones en las que trabajemos desde los diferentes espacios, contribuyamos con un granito de arena en este proceso de desarticulación, de darle voz a las personas que no la tienen y, ante todo, de evitar que un problema social como este continúe. Tony, muchísimas gracias nuevamente. esperamos que regreses a nuestro país con más aportes que nos puedas dar sobre esta u otras temáticas. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriela, muchísimas gracias a todos y muy feliz con la invitación. Gracias.